Mi gusto. Coméntanos, ¿esta garantía constitucional del ABIAS Data existe desde esta nueva constitución? Con esta constitución, sí. ¿En qué consiste? Bueno, es un proceso judicial de vocación sumaria que sirve para garantizar la vigencia del derecho a la acción a la información pública y la protección de datos personales. O sea, tiene esas dos vías. Digamos, estos dos derechos están realizados por esta vía. Ok. ¿Correcto? Ok. Es toda la información mía que está en el Estado. O en archivos privados. En archivos privados. Esa es la parte de protección de datos. Datos personales. Todos los datos personales que están almacenados en algún tipo de archivos. La ley de protección de datos personales que está vigente ya ha fijado cómo se definen los archivos, ¿correcto? Y pueden ser públicos o privados de cualquier tipo. Y si tú quisieras saber cómo es que dentro de estos archivos se está manejando tu data personal, puedes pedirlo al archivo mismo. Y si el archivo no te brinda la información que tú necesitas para saber si lo que se está ahí almacenado es verdadero, falso, inexacto, desactualizado. Si no te brindas información, también puedes ir a la vez data para que el juez obligue al archivo a corregir lo que hay que corregir. Ok. Y en el otro caso hablamos de la información pública a la cual tenemos derecho como ciudadanos. A la cual tiene derecho de acceso toda persona desde que nace en realidad, porque es un derecho fundamental. Tiene derecho a acceder a ella e incluso los extranjeros. No es un tema de peruanos. Y en efecto tiene que ver con toda la información que produce el Estado y también que producen los privados, salvo aquellas que entran a algún tipo de excepción, que también está definida en la ley. ¿Correcto? ¿Temas de seguridad nacional? Intimidad, ¿no? O temas en realidad que están normalmente legislados, ¿no? Y que se aplican, por ejemplo, lucha contra la criminalidad, investigaciones, etc. Hay momentos siempre en donde la información para lograr su máxima eficacia tiene que estar salvaguardada del acceso público. Y cuando ya logra con su objetivo, logra su objetivo, pues ya se puede volcar el conocimiento de cualquier persona. Ok, perfecto. ¿Ustedes han preparado un video de explicación sobre el AVEASDAT? Es un corto video que podemos ver a continuación. Todos los días tomamos decisiones y para hacerlo bien necesitamos algún tipo de información. Desde dónde comprar buenos alimentos, hasta por quién votar en las elecciones políticas. Es que la información es un recurso esencial para poder decidir con libertad. Mucha de esa información está en posesión del Estado o de empresas privadas. Pero es considerada información pública y tenemos derecho a recibirla. Es pública la información que tiene cualquier municipalidad, comisaría, universidad o la que tiene una empresa privada que brinda servicios de telefonía, por ejemplo. Si una entidad nos deniga información pública, podemos defender nuestro derecho ante un juez mediante una acción de AVEASDATA que podría terminar en el Tribunal Constitucional. Estas sentencias son muy importantes porque son referencia para resolver casos similares, son fuentes de políticas públicas y sirven para el desarrollo académico sobre el tema. Además, los ciudadanos pueden encontrar buenos argumentos para ejercer sus derechos. Ahí nace nuestra idea. La propuesta de Suma Ciudadana es almacenar, exhibir y compartir estas sentencias a través de una página web 2.0. Justicia y Transparencia lleva hasta el ciudadano, en segundos, una visión amigable del derecho al acceso a la información. Con esto esperamos que las personas entiendan mejor los argumentos de los jueces y sepan cuando una entidad ha incumplido con su deber de informarnos. Para construir justicia y transparencia, primero realizamos una encuesta a los potenciales usuarios para entender sus rutinas de búsqueda y sus necesidades insatisfechas. Al mismo tiempo, identificamos otras bases de datos sobre jurisprudencia y recogimos lo más útil para nuestro proyecto. Esta información fue evaluada por dos expertos en elaboración de sentencia y gestión de tribunales. Con ellos y con nuestro programador de software, definimos todas las formas de vinculación entre sentencias persiguiendo una búsqueda más fácil. La versión beta fue sometida a un nuevo examen a través de Focus Group, encuestas y entrevistas guiadas. Aquí recibimos insumos sustantivos, de tal modo que, puesta en línea, los propios usuarios enriquecerán la web. Justicietransparencia.pe ayuda a conocer y ejercer el derecho al acceso a la información. Es un espacio para compartir experiencias a partir de sentencias y las historias contadas en ellas. Y es una herramienta que refuerza nuestra capacidad de tomar decisiones. Muy bien, Javier. Entonces, ¿es justicia y transparencia el servicio? Sí, sí. En realidad habla de las decisiones judiciales que atañen tanto a la acción a la información pública como a la protección de datos personales. Porque en el Perú, pues, hasta ahora, como carecemos de una autoridad administrativa que vele por garantizar, por lo menos en esta etapa, este derecho o estos derechos, pues quienes resuelven estos problemas son los jueces. Es el Tribunal Constitucional. En primera instancia es el por judicial, ¿correcto? Y luego, si es que hay una insatisfacción del ciudadano, se recurre al final al Tribunal Constitucional. Esta base de datos reúne todas las sentencias del Tribunal Constitucional como última instancia. La vincula entre sí y permite hacer búsquedas avanzadas de sentencias. Es decir, si yo quiero saber qué cosa ha hecho el Tribunal Constitucional sobre el secreto bancario, puedo saberlo en 10 segundos. ¿Hay algún caso así que nos podrías comentar, un poco para ilustrar sobre qué casos han sido los que han hecho? Bueno, a mí me parece interesante, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional haya ampliado el tipo de identidad privada que está sujeta a la ley de exceso de la información. Hay como 20 sentencias que atañen, por ejemplo, a universidades. Hay personas que han, públicas y privadas, hay personas que han pedido información, por ejemplo, sobre cómo se produce, cuál es el proceso de producción de los exámenes de ingreso. Ha pedido información sobre cómo se califican los exámenes de ingreso, cuál es la metodología que emplean las universidades para obtener los resultados de los postulantes. Cosas por el estilo, ¿no? Porque antes eran como una caja negra, uno daba el examen y le entregaban la nota ya. Claro. Y estas personas que han litigado han llegado hasta el Tribunal Constitucional porque en primera instancia, a nivel de poder judicial, muchas veces se les ha negado el pedido por considerar que, en efecto, a las entidades no era muy claro que estuviesen sujetas a la ley de exceso de la información. Pero el Tribunal ha terminado aclarando esto diciendo que, por ejemplo, para determinado tipo de información vinculada con la calidad del servicio educativo, las universidades sí son sujetas del derecho a la ley de exceso de la información pública, ¿no? Entonces, y lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con las aerolíneas. Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la Aves Data, en donde vía exceso de la información pública, personas han pedido, por ejemplo, el récord de quejas, el procedimiento para atender quejas, qué tipo de quejas ha recibido la aerolínea, qué tipo de problemas ha tenido el récord de problemas de mecánicos, cosas por el estilo. Estas aerolíneas, evidentemente, se han negado en un primer momento abriendo esta información, pero el Tribunal Constitucional ha dicho, un momentito, aquí estamos hablando de calidad del servicio, ¿no? El consumidor tiene derecho a acceder a esa información. Y estas entidades, el Tribunal ha entendido, que brindan un servicio público, y ahí digamos que ha entrado a equiparar el acceso a la información pública también al derecho de un consumidor, ¿no? Ha entrado por ahí y ha dicho que estas aerolíneas tienen que brindar esa información. Y estamos hablando, pues, de Delta, estamos hablando de LAN, ¿no? Estamos hablando... O sea, aerolíneas que operan en el Perú, no solamente que sean peruanas. Por supuesto, claro, no, por supuesto. O sea, aerolíneas que están afincadas acá o que tienen aquí alguna oficina, ¿no? O que han producido un servicio para peruanos, ¿no? O para un ciudadano acá en el Perú, o un individuo, han sido recogidas por el Tribunal y han dicho, y el Tribunal les dice, un momentito, señores, ustedes, aerolíneas están de este lado de la línea, ¿no? Así que ustedes son ahora entidades sujetas a la ley de la información pública. Entonces, de ese punto de vista, el Tribunal ha, digamos, que ensayado unas decisiones avanzadas, creo yo. De hecho, que se trata de todo un campo por desarrollar aún, pero son decisiones que, gracias a la sistematización de la sentencia, de la jurisprudencia, hemos podido identificar e incluso podemos ver si hay desvíos, porque a veces ocurren, ¿no? En la tendencia jurisprudencial respecto a,